En el libro de Job, capítulo 28, versículo 12, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? ¿No conoce su valor el hombre? ¿Ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí. Y el mal responde, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por aljabas de oro fino. No se hará mención del coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Amén.